Distraer por lo menos, Sánchez Minho viene de la raya, descarga permanente. Así está Lisandro López que quiere el primero al arco. Gol. De Racing, Lisandro, 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 Lisandro López con sabiduría en licha. Engañó a Campania que desguardizó el primer palo. Amagó todo el tiempo que se la iba a tirar a Bowe. Sorprendió a propios y extraños. Lisandro López con categoría. Declara fuera y ahora adentro del campo de juego. A los 23 del primer tiempo. Explota el cilindro, gana Racing. Gana la academia. Lisandro López, Racing 1. Independiente 0, Lisandro López el autor del gol. Adolfo Malé que se está recuperando. Y que debe estar contento con este gran partido que estamos disfrutando. Licha López abrió para Bowe. Tiene el segundo a Bowe. Enfrentó al laquero, enganchó Bowe. Y el segundo al arco. Bowe, gol. 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 De Racing, de Bowe. Bowe, 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 Bowe. Bowe, Bowe, Bowe para la academia. A los 3 minutos del segundo tiempo. Apareció el goleador, Robó, Lisandro López. La salida en el área del rojo. Momento clave del partido. Para lo que continuará siendo tan decisivo. En la segunda parte, Robó el bicha. Enganchó Bowe, que parecía de zurda. Se acomodó para su perfil. Remató violentamente. No llegó Campani. Gana la academia. A los 3 minutos del segundo tiempo. Racing 2. Independiente 0. Bowe, el autor del gol. Lo fue a buscar el gol Racing. Lisandro buscaba. Penal. Contra Lisandro López. La falta la comete Nicolás Tagliafico. No dudó Diego Abay. Se adelanta López para el tercero. López, 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 López. ¡Gol! ¡Gol! Racing, Lisandro López. Racing 3. Independiente 0. A los 19 minutos del segundo tiempo de penal. El capitán de la academia marca el tercer gol del partido, Lisandro López.